No hay nadie en el que cuida esto. Señor, no tengo luz en mi tumba. Por favor, ¿me puede prender la vela? Yo no traje el fofo, pero ¿cómo así que esto no tiene luz? ¿Eh? ¿Yo estoy muerto? Pues piensa que no se va a morir. Déjame un poco a otra gente que me prenda la vela. ¿Y esa niña? Déjame mandarle un mandado con ella a mi familia. Niña, ¿tú me puedes hacer un favor? Ah, sí. Decirle a mi familia que ni que sean me vengan a ver, que tienen muchos sin ver. ¿Cómo sé? Yo estoy muerto, lo voy a poner. Pero ella cree que no se va a morir. Otra más. Déjame seguir buscando a alguien. Bueno, la familia mía que se agarra porque para acá yo no tengo agua. Ay, señor, déjame decirle que me limpian mi tumba porque yo no puedo hacerlo. Señor, ¿qué tal? Pero mi, ¿dónde será? Que ya está mi vida, oh, Dios. Señor, la tumba usted está buscando estar allí. Ay, sí, veígame, ¿me acuerde ahora? Señor, ¿tú me puedes hacer un favor? Después de cualquier favor, ¿sé? No, es simple. Después voy a irme a la tumba. ¿Y de quién es la tumba? Porque yo estoy muerto. ¿Qué es tu tachio? Otra humana que tiene miedo a morirse porque yo estoy muerto, yo no tengo miedo. Es verdad que el dominicano es una cosa pendeja, porque yo estoy vivito, mira, eso era una broma que yo le hice. Es verdad que el dominicano es más pendejo que el agua, como quiera se manda. No, 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 déjame yo teletransportarme a mi casa. Despedida de frente, John. No, es que yo voy a decir, porque esto es una mayoritana. Alza la mano con el capo a un lado ya. Dentro. Dentro. Dentro, John. Dentro, 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 porque eso es transportación. Silencio, vamos, mírame. Con el brazo, mírame. Yo estoy grabando yo hace rato. Tu disesión. Que idea.